Digo, el Frente Marcialo, ¿cómo están las posas? Queremos ser el Frente y de esa manera venimos a agradecerle a él por haberse puesto al frente, ¿no es cierto?, de nuestro reclamo. Y así poder llevar chofer, poder llevar tranquilidad a las 160 familias y a la ciudad de La Rioja, a toda la población, de que vamos a poder contar con los transportes dignos como cada ciudadano se lo merece, ¿no? ¿Cómo cambiaron las caras suyas de estar apesadondrados y ahora estar felices? Una alegría tremenda, recibió la noticia, solo fueron abrazos, llantos, hasta acá, hasta que el más fuerte se quebró, porque imagínense, hoy en día le podemos llegar a tranquilidad a nuestra familia de que podemos seguir trabajando, ¿no? ¿Qué les dice la familia? ¿Cómo reaccionaron sus esposas? Y con una alegría tremenda, imagínense, una preocupación total y bueno, hoy en día podemos mirarlos con orgullo y decirles, aquí estamos presentes y seguimos en la lucha, ¿no? Esto lo esperaban desde hace mucho tiempo. Veníamos esperando que cualquier autoridad se ponga al frente y nos dé una solución. Hemos golpeado todas las puertas, la única puerta que se nos abrió fue la del señor gobernador y su equipo de trabajo, que hoy en día nos están dando tranquilidad, ¿no? Y el cual le pedimos, ¿no es cierto?, que querer seguir con todo el equipo de trabajo con el que estamos haciendo hace tres años, que continuemos de esta manera y sentarse con él y poder pulir los pequeños defectos o grandes defectos que podamos haber concursido para que podamos llevar un buen servicio a la comunidad, ¿no? Que es lo que nos interesa, llevar un buen servicio. ¿Qué esperan ahora, hacia adelante, en la mejora de su situación? ¿Aumentar unidades, más choferes? Siempre y cuando eso se va a hablar, no sé si se va a tratar, pero la idea sería tener una frecuencia digna para que dicho ciudadano no pueda estar esperando como lo venía haciendo, debido a por falta de unidades o X motivo, ¿no? ¿Qué esperan ahora, hacia adelante, en la mejora de su situación?